Nos encontramos en esta tardecita noche donde se está llevando a cabo una reunión muy importante con una visita muy importante también. El señor presidente del Rotary Club Salto, José Potenza, y la gobernadora, hoy los está visitando. Bueno, primero, obviamente, quiero que le dé la bienvenida, que nos presente también la importancia de su visita. Sí, estamos en lo que llamamos la visita oficial de nuestra gobernadora. En este caso, se las voy a presentar, Virginia Gear, es nuestra gobernadora, y estamos eufóricos y contentísimos de que nos esté visitando, y estábamos en reunión, y bueno, vamos a compartir un poquito de lo que hemos estado hablando con ella. Así que la presento, Virginia. Bueno, gobernadora, la verdad que es un placer tenerla con nosotros, queremos que nos cuente un poco. Bueno, primero quiero que me cuente qué percibió y cómo la trataron una vez que puso un pie aquí en el Rotary Club de Salto. Mira, primero, bueno, buenas noches, buenas tardecitas a todos. La verdad es que Salto es un club amigo. Ya he estado visitándolos en alguna otra oportunidad, y desde el momento en que llegamos a Salto me siento como en casa, digamos. Conozco mucho a los socios, conozco su trabajo, así que bueno, he venido a compartir en este rol que me toca este año las inquietudes y qué podemos aportar para que siga creciendo la participación del Rotary de Salto en esta comunidad. En esta reunión que estaban teniendo hace minutos, nada más, ¿cuáles fueron las primeras cosas que le plantearon o que le preocupan, digo, como rotarios? Considerando también que, usted me corregirá si me equivoco, pero bueno, una gobernadora está un año, ¿verdad? Exacto, como gobernadora estoy un año y una de las tareas es visitar los clubes. ¿Y con qué objetivo? El de conocer los proyectos y ver qué podemos, como decía hace un ratito, aportar para que esos proyectos generen más impacto en la comunidad, ampliar el alcance. Entonces, ¿qué estábamos charlando? Estábamos repasando los proyectos que tiene Salto, si las necesidades o las expectativas que tienen para este año estaban siendo resueltas, estábamos compartiendo que la institución tiene un trabajo muy activo hoy en redes sociales, que vamos a presentar una nueva página donde se va a compartir todos los proyectos y las historias que se generan a partir de nuestra intervención en las comunidades de toda la zona que involucra a este distrito. ¿El Rotary Club de Salto o los Rotaries en general van siempre en crecimiento? ¿Siempre tienen, como en este caso, por ejemplo, cuando agregan los Rotarac, por ejemplo? A ver, no, cada club tiene su impronta, Salto viene creciendo muchísimo en estos últimos años, no solo el club Rotario, sino también la integración de los socios nuevos que son los jóvenes entre 18 y 30 años y a su vez dentro de juventud también han crecido con Interac, porque el club tiene dos grupos de Interac. Así que eso es decisión de los clubes. En nuestra institución el trabajo es del club. Lo que yo hago cuando me acerco es traer herramientas para facilitarle su gestión. ¿Cuál es el próximo objetivo como gobernadora que se ha planteado para los Rotary? El objetivo es seguir fortaleciendo la integración, porque no es lo mismo trabajar Rotarac por un lado, Interac por el otro, la rueda, que trabajar todos juntos. Y por otro lado, esto que te decía, o sea, que haya una página nueva, que haya herramientas de asesoramiento disponible para los clubes, eso facilita el desarrollo en la comunidad. Hay que decir también que Rotary sale mucho para afuera, ¿no? Y trabaja mucho en el ámbito social. Muchos de los trabajos seguramente ha visto y además, por ejemplo, en el mes que fue el mes de la educación, bueno, aquí tenemos a la gente presente, pero que no quiere salir en cámara por hoy nada más, por hoy no quiere salir en cámara. Bueno, han hecho diferentes homenajes. ¿Le ha llegado esa información o esos trabajos que han realizado? Sí, por supuesto. Hoy trabajando con las redes, afortunadamente, tenemos en el acto conocimiento del trabajo que hacen y que, por supuesto, en el distrito se ve un pedacito. O sea, un trabajo comienza desde la idea, el desarrollo, la ejecución del proyecto y, bueno, lo que impactó ese proyecto. Y, bueno, nosotros sabemos lo que están haciendo. No siempre todo, pero sí lo más importante, lo más trascendente, por lo menos para el club. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y, bueno, obviamente, si nos tiene que dejar un mensaje final a los que estamos cerca, a los que son rotarios y a los que no, porque trabajan mucho, como decía anteriormente, a nivel social y siempre están incluyendo a todos, sobre todo en algunos casos hacen también cuestiones con fines solidarios, que eso también hace que, bueno, todos estemos muy juntos. ¿Cuál sería? ¿Un mensaje cortito tal vez para la comunidad o para los rotarios en sí? Bien, nosotros somos una ONG de voluntarios que trabajamos para la comunidad. Tenemos siete áreas de interés. La última que incorporamos es medio ambiente. En todas esas áreas de interés trabajamos solidariamente para la comunidad. Es nuestro único trabajo. A su vez, fomentamos el desarrollo de liderazgo en la juventud, que es todo esto que tiene alrededor de Salto, que es un orgullo para nosotros. Así que, bueno, los invito a los saltenses que se acerquen. Este mes, en el mes de octubre, tenemos la campaña de la polio, que está bueno refrendar, que es el programa insignia de nuestra institución, que es la erradicación de la polio de la faz de la tierra. Después de la pandemia, tenemos algunos casos de presencia de virus en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil. Así que tenemos que estar alerta porque vamos a lanzar una campaña de concientización de vacunación. Porque este año, un 20% por lo menos de niños en la provincia de Buenos Aires no han sido vacunados. Y eso es una alerta importante. Así que, gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenísima la participación. Y con tus comentarios, prácticamente, nos has ayudado a nosotros con darle a la gobernadora a los que estamos trabajando. Así que, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia del Canal 6. Gracias. 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 Gracias.